Buenas tardes a todos los que se están conectando y voy a volver a colocar el video para los que entraron recién el video de la compañía donde nos representan y nos sentimos identificados totalmente para comenzar la demostración me indico con el dedito barrio por favor si se escucha bien gracias 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 buenas tardes a todos los que llegaron por favor les pido que coloquen en el chat sus nombres que los invitó cómo superó de esta charla vamos hoy día a hablar de un tema bien interesante pero no podemos dejar de representar la compañía a la cual representamos y también de ofrecer la oportunidad que obviamente lo van a ver como en los otros a través de dar la demostración y mostrar los productos van a ver que es fácil y entretenido ser consultor o consultora y si les interesa conocer cómo llegar a ser consultor bueno obviamente al término de esta demostración vamos a contestar esa duda o esa consulta voy a dejar de compartir y les pido a todos por favor que vuelvo coloquen en su en su ahí en el chat y todas las dudas consultas les vamos a contestar al término de la de la presentación se los vamos a contestar bueno vamos a hablar un tema tan interesante y lo personal no es que este este se va a quedar embarazada le digo lo pongo así en la grabación pero lo pongan ahí por favor y en este momento lo único que no es tener hijos yus o hijas yus eso es lo único que sé pero obviamente me encantó como uno puede ver como uno puede tener un embarazo y de hecho como recomendar a las clientas vive siente y entrega bienestar que eso es lo mejor de todo que los otros yo creo que si bueno de hecho yo conocí yus con ocho meses de embarazo ya así que yo sé lo que es sentir este beneficio cuando uno está embarazada en realidad aquí vamos a ver cómo podemos cuidarnos y ¿sabes qué? es porque lo encontré más interesante este tema porque yo encuentro que ahora en pandemia estar embarazada es un gran tema porque cuando uno está embarazada tiene como antojo tiene como situación especial y ahora no puede llegar y resolverla rápidamente y para qué andamos con los cuidados que uno o las precauciones que uno quiere tener con su familia con respecto a cada día de cuidar a la familia pero aquí como no estoy sola ya de hecho tengo una persona que nos me va a apoyar y nos va a apoyar a nosotros porque es matrona y es consultora y que nos va a hablar especialmente de algo que nosotros queríamos conocer más así que aquí está Moniquita vamos contigo ahora hola a todas buenas noches me presento soy Mónica Castellón consultora desde hace un año pertenezco al grupo Peridoto de la dirección de Ginebra y además de profesión matrona ya una profesión que amo con todo mi corazón y estoy muy contenta de estar en en esta charla para todos ustedes ya bueno para comenzar un poco este tema el embarazo es un proceso que lleva muchos cambios en la mujer ya el sistema circulatorio de la mujer cambia cierto el útero que es de un tamaño más o menos de 7 centímetros empieza a agrandarse ese músculo a crecer a crecer hasta llegar al término que llega casi cuatro veces del tamaño normal que tiene el útero sin embarazo y todo lo que lleva el poder tener a este nuevo ser durante nueve meses en el vientre materno ya pero fundamentalmente para poder llegar a ese embarazo de una manera fisiológica o normal que uno dice que son los nueve meses o las cuarenta semanas de gestación es vital que los tres primeros meses las embarazadas se cuiden ya respecto a qué a evitar ciertas hierbas o plantas medicinales que vayan a provocar un sangramiento es decir que sean un no me gusta llamarle ese nombre porque no lo considero así pero pueden eventualmente generar un sangrado abundante y llevar a cierto si no se cuida a una pérdida de este embarazo en los tres primeros meses que es lo lo vital ya durante estos tres primeros meses es mejor no usar aceites esenciales ¿por qué? porque el cuerpo se está preparando y se encuentran con tantos cambios para que este bebé habite los nueve meses en nuestro interior ya que en esta en esta época las mujeres están con poca o nula tolerancia a mucho aroma y alimento muchas mujeres no es cierto antes no sé por decirle yo le encantaba el chocolate y ahora en el embarazo lo detestan no pueden ni verlo o no pueden sentir un perfume que antes le gustaba que antes por ejemplo usaba el marido y ahora ya no no se quieren que se le acerque eso pasa ya y principalmente abocarnos a las plantas las hierbas en este caso que Yus usa su aceite esencial a base de las plantas cierto de las hierbas hablar de los productos que son hemenagogos ya que son los hemenagogos son todos aquellos alimentos o hierbas que estimulan el flujo sanguíneo en pelvis y útero ya provoca la expulsión de la mucosa todo lo que envuelve al al bebé en este caso la placenta toda la la bolsita todo es está hecho de mucosa ya por lo tanto el efecto en menagogo sería más abocado a las mujeres que no nos encontramos embarazadas por ejemplo cuando estamos con dismenorrea que esa es cuando la mujer está con dolores menstruales o cuando hay ausencia de menstruación ya que ayuda a producirla ya y qué productos en yus son especiales de especial cuidado para la embarazada en el primer trimestre del embarazo tenemos ahí el aceite esencial de romero también el aceite de menta el aceite de jazmín también la manzanilla y la esencia o la crema de enebro ¿por qué? porque ayuda ¿no es cierto? a estimular el flujo circulatorio en este caso y si el embarazo se está gestando inicialmente es un riesgo para la madre el ¿no es cierto? utilizarlo sin sin estar segura obviamente de que le vaya a provocar esto aparte que en considerar de que ahora ya no hay no puede uno acceder a la urgencia de manera tan fácil como uno quisiera porque las urgencias ahora por ejemplo les cuento yo acá en la serena solamente la embarazada siempre se van a recibir porque siempre se va a recibir a una mujer cuando va a dar a luz pero solo reciben riesgos vitales entonces exponerse antes de tiempo igual es un riesgo entonces hay que considerar esto antes de utilizarlo y si está embarazada empezando el embarazo consultar si es que tiene algún producto ver que no vaya a generarle alguna contraindicación exactamente oye que buena explicación de verdad que bueno tener una matrona aquí como consultora que nos aclare mucho porque hemos aprendido tanto de este tema te lo digo personalmente pero vamos a comenzar de igual manera ya a entrar como consultora ya a entrar en lo que nosotros podemos recomendar especialmente ahora en esta situación así que ahora vamos aquí vamos a entrar con Marcia ¿dónde estás? aquí te veo ay ¿cómo no me vas a ver? ay se me pierde mira mi labio es rojo ya te vi viste me dijiste labio rojo y te vi a estiro viste sí pues por supuesto muy buenas tardes a todas mi nombre es Marcia Rubina soy consultora independiente y líder del equipo Armon y también perteneciente a la región Ginebra bueno la matrona acá Mónica Castellón ya nos dijo como la parte más técnica ahora lo que yo les voy a contar son las cosas que sí podemos hacer estando embarazadas desde el día uno ¿ya? y también después de términos de embarazo también vamos a seguir usando nuestros productos ¿ya? podemos hidratar humectar dar elasticidad a la piel que es súper importante porque como decían hace un ratito la piel va cediendo todo va cediendo todo cede todo se estira ¿ya? entonces tenemos que prepararnos acá en pantalla ustedes pueden ver tres productos que uno es el de Ointim que es el que estoy aquí también mostrando en pantalla mía el baño de espuma de leche miel y arroz y también uno de mis favoritos bueno de hecho estos tres son favoritos la espuma de hipérico y bergamota ¿ya? para higienizar y mantener la zona vaginal con un pH balanceado libre de infección libre de mal olor libre de todo lo que no nos gusta ustedes tienen que hacer parte de su rutina diaria el de Ointim es un producto para la higiene íntima es un jabón ¿ya? ustedes a ver no sé si se me alcanza a notar ahí miren es un jaboncito se ve no se ve ahí sí se ve es sumamente livianito es translúcido tiene un aroma exquisito ¿ya? tiene un aroma exquisito y el de Ointim se aplica a una cantidad muy pequeñita viene en un formato de 250 ml que dura mucho de hecho a mí me dura más de 6 meses usándolo todos los días frecuentemente a veces más de 2 veces al día ¿ya? y ustedes tienen que aplicarlo en la zona deseada y después enjuagar con abundante agua ¿ya? es uno de nuestros productos multifacéticos que ustedes también incluso lo pueden llevar a la clínica cuando vayan a ir a tener el bebé o al hospital ¿cierto? porque les sirve como para ducharse para bañarse el pelito todas las áreas del cuerpo porque ayuda a evitar la proliferación de bacterias ¿ya? el segundo producto es este bat de espuma leche, miel y arroz que es exquisito sirve sobre todo cuando la piel está muy sensible en el periodo de maternidad ¿cierto? se empieza como les decía a estirar toda la piel y esto les hidrata mucho tiene vitamina E tiene un aroma exquisito y es como que se estuvieran dando uno de esos baños antiguos de la Cleopatra y quedan con la piel rica, suave y a tercio a tercio pelada casi se me cae y el tercero es un bat que es con hipérico y bergamota ¿ya? el hipérico es un sedante ¿cierto? y la bergamota es el aceite en juice que nos gusta llamarle las gotitas de la felicidad así que como anda uno media desanimada le da más sueño el invierno peor otoño-invierno da más frío uno no se quiere levantar pero como es mamá y tiene más hijos en algunos casos tienen que darse el valor de levantarse entonces esto les va a ser pero sensacional entonces yo les recomiendo que usen el baño de espuma de hipérico con bergamota no es necesario que ustedes tengan tina si tienen solamente la ducha perfecto le ponen el taponcito a la ducha ustedes se aplican un poquitito si tienen en la mano si quieren una esponjita lo que quieran y les hace harta espumita ya entonces ustedes reemplazan su jabón habitual de limpieza por este ya o por este y la higiene espera que se dejó de compartir ahí se ve ahí o no se ve sí 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 y ahí ya les conté sobre los tres productos que teníamos para usarlos desde el día uno y que les va a servir incluso para después de que ya tengan a sus bebés ay ya vamos a compartir ahora la otra ya Moniquita sí ahora vamos a seguir con algunos de nuestros productos que también son para la hidratación y el cuidado que son los productos que vienen con malva y con almendra ¿cierto? por ahí está Katalin está o no está perdón sí estoy aquí hay que hablar un segundo digamos que tengo que volver a dar la imagen ya vamos ya ya tenemos un gran una gran variedad de productos que nos ayuda tanto a hidratar nuestra pancita ay no se ve bien como a nuestro cuerpo en general previene algunas molestias y las temidas estrías productos de no voy a leer porque de verdad no entiendo mucho la letra es muy chiquita soy con el teléfono ya para los que no me conocen yo soy Katrin Alfaro consultora y un líder del grupo Crepúsculo y vengo de Región Ginebra ya yo les voy a hablar de la glosión de almendra así como la ven es una crema hidratante que sirve mucho en el embarazo ya yo a pesar de que yo ya pasé mi ciclo de embarazo yo aún así lo sigo usando después del baño para que vean tiene una textura que es suavecita no queda aceitosa es media rosadita ya el aroma que tiene es de verdad es que es como un olor así como dulcecito rico ya y ustedes las pueden aplicar en lo que es los brazos la pancita lo que es para la parte de las frías ahora no voy a hacer demostración de pancita en este momento pero en algún momento ya en los brazos los codos que se deshidratan la parte de las piernas también algunas pueden ser en la parte de en realidad cuerpo completo yo lo ocupo en cuerpo completo porque como muchos saben la piel tiende a estirarse y a veces nosotros no tenemos una buena calidad de piel y al ocupar estos productos de verdad ayuda bastante la otra que tenemos es la loción de malva que también tiene un olor muy rico también es lechosa no sé si se logra ver ahí así como tanto que la podemos ocupar en el cuerpo también la podemos ocupar en la cara de verdad van a sentir que les empieza a quedar más suavecita ya ayuda a hidratar ayuda a tener más elasticidad el aroma que tiene de verdad es muy rico se van a enamorar de los productos aparte que aporta todo lo que la electricidad hidrata y previene mucho lo que son las estrías la resequedad es muy muy bueno después podemos pasar al tema de los desodorantes también tenemos una línea de desodorantes ya sea las flores alpino que esta es más recomendada para la cuando uno empieza con los niños los adolescentes cuando empiezan a recién a usar desodorantes que se recomienda la que son la lino alpino y esta es la de malva que ayuda a hidratar libre de mancha tiene un buen aroma ayuda a prevenir los malos olores encapsula entonces esta línea de verdad es muy buena y muy producente para el tema del embarazo cuando tenemos esos cambios hormonales que necesitamos de verdad una ayudita porque sentemos que nada más nos puede ayudar tenemos estos productos que ayudan a rehidratar y recuperar electricidad y tener una piel más suavecita así es si estos productos les gustaron por favor llame ya que ahora si no me equivoco no hay ninguno de estos en oferta ¿cierto? no hasta el momento estos no pero de verdad son muy buenos son muy ricos de verdad ayuda a aclarar la piel especialmente el de malva ayuda mucho con la piel si así que y la doce de almendra para las guatitas cuando se está estirando para las guatitas que puede defenderse mucho si ayuda mucho y ayuda a mejorar la calidad de la piel así muy muy bien excelente bien ahora tenemos tantos tics por ahí vamos al otro ya hola buenas tardes mi nombre es Viviana Busto soy consultora JUS del grupo Estrella de Belén dirección Ginebra bueno esta tarde yo les voy a hablar cuando ya sabemos de la noticia de que va a llegar un nuevo miembro a la casa nuestro embarazo nuestro cuerpo que es lo que empieza a ver que día empezamos a sentir los cambios hoy que hubiese sido bueno que hubiese tenido yo estos productos cuando yo estuve embarazada o lo hubiese comprado todo yo es que se pone segundo claro así que no yo les voy a hablar cuando empezamos a en los primeros meses empezamos a tener nuestros cambios de nuestro cuerpo empieza a doler las caderas el cocci el cuello y lo infaltable es calambre o hinchazón de pies que a veces no podemos ni caminar entonces yo esta tarde les voy a hablar del bálsamo de ánica que este deberían de tenerlo todo en nuestro hogar porque no solamente sirve para la embarazada sirve para toda la familia pero como ahora el tema es del embarazo lo lo nos sirve para andarlo para aplicarlo cuando tenemos los pies hinchados o cuando también los dolores de de cuello es ideal andar aplicárselo puede ser con ayuda por aquí los aromas blend que podemos hacer mezclas y podemos andar o también andando trayendo como yo lo ando trayendo siempre en mi cartera o en cualquier lugar en el bolso si va a ir a la clínica a tener el bebé llévelo llévelo ya porque va a ser ayuda y el otro producto que les voy a hablar es de la crema de caléndula esta es especial para preparar los pezones para las mamás cuando empiezan a a a a amamantar es ideal que empiece del número uno del día uno que sabe que está embarazada para evitarse las agrietaduras cuando uno empieza a dar de de el de pecho y se le parte lo que uno después no le quiere ni dar lo tiene le jita a las guaguas y llora cuando uno le van a a a chupar ahí es horrible porque a mí me pasó me pasó y por eso esto es ideal para las personas que van a saber que van que están embarazadas o que van a a darle esta noticia que compre esto lo tenga y lo empiece a aplicar del día uno para las cicatrices por ejemplo las que a veces no tienen parto normal puede ser una cesárea esto ideal para la este también renuevan células porque nosotros al estar embarazada nuestro cuerpo sufre desde el pelo hasta la uña un cambio un cambio total que después cuesta de a poco volver a nuestro ya una vez que fuimos mamá nos cuesta recuperar como empezamos entonces estos son los 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 dos productos que yo les voy a hablar que son especiales para el tiempo de embarazo gracias y si les gustó llame ya llame ya oye que buenos datos me encanta sí y bueno yo creo que todas las que están anotando porque uno siempre conoce una embarazada por ahí que a lo mejor necesita ayuda de verdad yo se lo voy a decir por experiencia yo conocí con ocho meses de embarazo y el bálsamo fue mi salvación para esos dolores de coxi que te lo encargo cuando ya tengo la guardita tremenda me aliviaba todos los días y la caléndula también así que maravilloso vayan anotando ahí los tiquetenas y por ende también nosotros tenemos que cuidar no porque estamos embarazadas no nos vamos a cuidar nuestro rostro o sea tenemos que también ayudarnos y dentro de la compañía tenemos una línea completa de hecho tenemos una mascarilla purificante tenemos un hidrogel matizante que se los digo porque dentro del embarazo cambia mucho el la textura de la piel o bien se pone muy grasosa o se pone muy seca siempre como unas alteraciones entonces nosotros aquí usamos el hidrogel que sirve mucho para hidratarnos nuestro rostro tanto de día como de noche puede usarse y una vez o dos veces por semana usa la mascarilla porque de verdad que a veces nosotros de hecho el mismo cambio la guatita que va creciendo se siente esa cosa como que uno se siente no muy bonita no muy atractiva entonces igual uno tiene que mejorar y arreglarse ya usar un tónico un tónico calificante que es tónico facial o un desmaquillante porque igual hay que maquillarse de hecho ya lo tengo casi vacío me encanta el desmaquillante bueno hay un gel limpiador también para lavarse el rostro en la mañana y en la noche cuando uno lo maneja en la ducha de hecho el mío se me quedó la ducha no lo traje acá y uno se lava el rostro o si no se usa simplemente el desmaquillante obviamente podemos hidratar nuestra acá tenemos el esfoliante también tenemos un esfoliante y lo bueno que este esfoliante tiene unos micro esfoliantes muy suaves que no dejan que uno se raspe tanto la piel sino que deja totalmente suavecito así que uno lo va usando para que podamos ir mejorando la textura y sentirse más bella si en realidad uno pasa la etapa esta que en realidad quiere sentirse un poquito atractiva que en realidad quiere sentirse mejor y esta línea no hay ninguna contraindicación de usarla así que lo podemos usar y para que más si nos van saliendo las manchitas de nuestra maravillosa que la ocupamos en las manchas cierto y no solamente las manchas del rostro ojo la jafru es para donde salen todas las manchas ya puede salir la sila puede salir en el brazo puede salir en la pierna donde a ustedes les salga la mancha ustedes obviamente la van usando y también tenemos nuestro famoso bloqueador solar que también lo vamos ocupando porque aunque a veces nosotros aquí nos salimos mucho al sol pero igual estas luces igual si estamos embarazadas estamos con teletrabajo tenemos que ocuparla para nuestro rostro para proteger obviamente para que no se manche nuestro rostro así que tenemos que ocuparla y saben que hay una que yo voy a agregar acá que también la estoy usando bueno no porque estoy embarazada le digo a tiro pero esa la Harper Cream que es multitack o sea si yo no quiero usar muchas cremas que a veces y lo bueno es que este tiene un aroma suavecito ya entonces cuando uno está embarazada también busca los aromas porque hay aromas que no soportan ya y sin embargo este tan suavecito y uno la ocupa y se puede usar para el rostro se puede usar para las manos para los codos para las piernas para todo lo que uno quiera sentir la suavidad una suavidad en su piel y más aún con un aroma sutil suavecito no tanto perfume lo bueno que tienen esto tienen nuestro línea de rosas tiene un perfume de rosas así que es tan sutil es tan rico así que espero que lo pueden incorporar a su línea de tratamiento sin problema para poder sentirse mejor y sentirse con la piel cada vez más hidratada cuando uno quiere sentirse la autoestima mucho mejor ya no no sentirse tan bajone para que andamos con cosas de repente nos sentimos con unos bajones bien grandes por lo mismo hormona ya y luego de eso también podemos ver también que tenemos todo un tratamiento para las piernas que lo podemos aquí estoy ay ya se anda buscando ahora sí te encontré ya hola buenas noches mi nombre es Sandra Puga del grupo Crepúsculo Dirección Ginebra me escucho bien ¿no es cierto? estoy acomodando el micrófono ya bueno empezó a pasar los meses pasaron uno dos seis meses y ya en el tercer trimestre nuestras piernas empiezan a sufrir los efectos del embarazo que es el peso empieza a crecer la guatita el baby ya está completamente formado estamos con el cuerpo más pesado más gordita ya subimos bastantes kilitos nos cansamos más y la retención de líquidos nos mantiene las piernas y pies y cuerpo en general incluyendo las manitos hinchadas muy hinchadas yo recuerdo y eran una empanada mis pies y para eso tenemos hartos productos que nos van a ayudar que es el pedival el bálsamo de árnica y el benengel vamos a empezar primero por el benengel que el benengel está certificado por JUS que es completamente bueno y está aprobado para las embarazadas que yo acá tengo la cartita con comprobación de JUS con firma y con todo y se las voy a leer durante el embarazo muchas mujeres sufren de piernas pesadas cansadas e inflamadas las causas principales son la alteración del equilibrio hormonal que hace que los vasos se vuelvan más elásticos y el aumento alrededor del 20% del volumen de sangre circulante en especial durante el primer trimestre lo que las mujeres embarazadas no saben es que las venas están mucho más exigidas durante el embarazo el aumento de peso los cambios hormonales el aumento de la cantidad de sangre circulante en el cuerpo la presión que ejerce el bebé sobre el área pélvica son causantes de estas exigencias adicionales el benengel JUS además de las propiedades específicas que brindan sus hierbas cuidadosamente elegidas tienen una ventaja adicional ya que al aplicarse a través de un masaje este efecto estimula el retorno venoso de la sangre y por lo tanto proporciona una rápida acción reconfortante el gel cremoso benengel fortalece la piel el tejido conectivo y a través de masajes promueve la circulación sanguínea por lo que es particularmente adecuado para mujeres embarazadas bueno entonces este producto se puede ocupar de un inicio del embarazo no es que se pueda ocupar solamente al final podríamos ir preparando un poco también las piernas durante el primer trimestre segundo trimestre ya ya el tercero que estamos ya completamente hinchaditas va a servir mucho 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 y va a servir también cuando empiezan a aparecer las arañitas por el peso del que uno va engordando y se mantiene en el refrigerador que eso es súper importante se ocupa en frío y especialmente las embarazadas no sé si a todas le ha pasado pero por ejemplo para mi embarazo yo no sé nunca sentí frío al contrario siempre tenía las piernas así muy calientes especialmente con el segundo embarazo porque mi hija fue muy grande tenía mucho peso sobre mí y me hubiese encantado como dijo Viviana adelante de haber tenido estos productos en ese momento francamente sí sí y bueno el bálsamo de árnica que también que ese no puede faltar en ningún momento de un principio a un final incluso cuando ya los niños comienzan a crecer y todo porque sirve para las picaduras sirve para las inflamaciones en fin tiene pero millones millones de usos y para nosotros como embarazadas el tips que les puedo dar es ocuparlo con el con el body fresh mezclarlo un poquito y ocuparlo en frío también sirve mucho para las piernas y en sí para cuando uno está con mucho calor y bueno y hay muchas que les toca también vivir el embarazo en verano que eso sí que es tortuoso parte del verano ya estar en casi el primer el último trimestre hay que de verdad tener harta harto harta fuerza porque sufren mucho las piernas con el calor y el perival el perival también se puede ocupar con masajes pedirle a alguien que lo aplique porque ya poquito nos podemos torcer de un lado para otro tratar de aplicar que nos apliquen en las piernas siempre del pie hacia el muslo y eso es lo que le podría decir sobre nuestras piernas hinchadas durante el embarazo excelente buen dato buen buen dato y aquí yo no sé si está si está Nelida por ahí o no está aquí estoy ya ahí estamos ya buenas noches mi nombre es Nelida Brunet soy consultora y líder del grupo ave fénix y también vengo de la generación de la región de Jimena soy de Iquique vivo en alto auspicio y me corresponde hablar todo lo que es la ansiedad llegado el tiempo del embarazo siempre ya sea al principio al final hay tantas cosas que no que no empiezan a pasar durante el embarazo así sea el primer embarazo sea el tercero el cuarto siempre van a haber momentos de ansiedad de certidumbre ya porque hay tantas cosas uno espera tener un buen parto esta es la molestia del embarazo se empiezan a sumar muchas cositas entonces para paliar estos momentos de ansiedad muchos tiempos porque antiguamente estos maravillosos productos no estaban tener la bergamota y el antiestrés la bergamota nos ayuda en todo lo que es la parte de la felicidad nos ayuda a soltar a aflojar nos da confianza nos provoca alegría cuando estamos con toda esa sensación de querer comernos todo lo que vemos son esos motivos de ansiedad por incertidumbre más en estos tiempos que se ha sumado esto de la pandemia que para algunas personas se le ha hecho muy difícil muy difícil y como le digo la incertidumbre está en todo momento que si yo salgo que si tengo que comprarle cosas al bebé tengo que prepararme en el momento en que vaya a tener mi bebé ya sea clínica hospital donde sea a lo mejor voy a tener contacto con otras personas de repente puede que haya alguien con COVID entonces todas esas cosas nos provocan esta ansiedad para eso está esto que nos da confianza nos da tranquilidad la aromaterapia son fantásticas nos ayudan mucho a disipar a sacar todos estos temores que nos están empregando la bergamota es milenaria milenaria es 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 como la mezcla entre la naranja y la el pomelo limón tienen una una forma de de perita esto esta esencia son una de las más usadas en lo que son los perfumes para para la preparación de perfumes junto con el neroli ya y el antiestrés es una mezcla tan exquisita que se compone de 15 aceites esenciales ya que antiguamente muchas personas las usábamos para calmarnos las agüitas de monte las hierbitas que le llamábamos ya y entre ellas se componen muchas que eran que a nosotros nos decían toma agüita de manzanilla para botar el hielo toma agüita de romero que te ayuda a la circulación el geranio y así mucho mucho de la lavanda para relajarnos para tranquilizarnos esto el antiestrés tiene el lúpulo el lúpulo ayuda también a a desinflamar en la parte de lo que es los dolores el eucalipto que tiene ese aroma exquisito que también nos trae calma y así el aceite de de bergamota lo ideal es usarla en aromaterapia ya podemos usar estos braceritos no sé si se me logran ver porque yo siento que la la imagen se quedó pegada no sé aló si se ve estamos súper bien estamos súper bien bueno lo importante acá es que obviamente dar el enfoque de que claro de la bergamota y el antiestrés trabajarlo con la ansiedad ya con la ansiedad ya es importante vamos a seguir a la otra o te queda te queda no lo que le iba a explicar el modo de uso ya lo que le decía la bergamota en el bracerito se le aplican de tres a cuatro gotitas y se le deja caer el agüita caliente ya porque el agüita caliente es lo que rompe las partículas de aceite y nos dan los ricos aromas también lo podemos aplicar en rolón detrás de la orejita en la muñeca en la sien y eso nos va a ayudar a liberarnos y a sentirnos más confiadas el antiestrés podemos aplicarlo directamente en la bergamota siempre usarla con un vehicular o en la lamparita de aromaterapia que eso aromaterapia eso va a quitar un poquito las ganas de comer así como muy verosamente de comer pero ya cuando fíjense en la imagen cuando ya está casi a término para que lo tengan en consideración y de verdad que le ayuda mucho relajarse y justamente con esto podemos complementar el tratamiento de la valentía y de la tranquilidad pero como vuelvo a decir a término o sea cuando ya estemos en el último tiempo ya cuando ya vamos al periodo de que sabemos que eso nos va a dar a luz pueden hacer su bruma con su mezcla de la nerolí de la naranja la lavanda ya o pueden hacer también masajes en la zona con en la zona del corte o bien un poquito la guatita muy suavemente de la valentía o de la tranquilidad para poder obviamente relajar y puedan tener un parto inducido pero maravilloso así que anoten las mamitas que quieran tener un parto maravilloso háganse masaje con puede ser como les digo o elijan un día el de la valentía nerolí naranja lavanda seis gotas máximo pueden mezclar dos gotitas de nerolí dos gotitas de naranja o dos gotitas de lavanda con su bruma ya con su bruma que lo pueden usarlo y si van a hacer loción son cinco gotas máximo en una cucharada del aceite vehicular y la la tranquilidad usa el naranja lavanda y palmarosa el palmarosa te va a quitar los nervios y la cestación el cambio ya que después obviamente del parto viene todo un movimiento porque igual las hormonas van a estar resueltas todos igual yo aquí complementaría con un aceite de geranio ya porque el geranio es un fitohormona y que ayudaría mucho a regular la parte hormonal que estamos ya como al término así que y de hecho el geranio ahora está en oferta así que si hay mamitas presentes por acá a la sala o después lo escuchan aprovechen el geranio ahora hasta el lunes más tarde en martes que está en promociones y lo pueden usar para regular la parte hormonal espero que le hayan anotado bueno cualquier consulta duda recuerda que el término le vamos a aclarar todas sus dudas consultas y acá volvemos con nuestra matrona que nos va a ayudar ya cuando estamos como digo ya estamos a término ya estamos ya con todos los dolores de parto y es que el agua apura salir que tenemos que ayudarnos Moniquita ahí sí bueno yo hace un rato les hablé un poco de los productos que al comienzo del embarazo del primer trimestre no se podían usar ya que podían llevar a un a una amenaza de un aborto cierto o un parto prematuro ya pero ya cuando el embarazo ya está llegando a su término que es desde a contar desde las 37 semanas de gestación hacia las 40 ahí ya se considera un embarazo de término es que podemos usar estos productos que no podíamos usar antes ya entonces cuando se está preparando el parto independiente de la vía que sea que si es por un parto vaginal o es un parto por cesárea los nervios la ansiedad por ser mamá son iguales independiente de la vía del nacimiento cierto si están mentalizados para un parto normal o natural por ejemplo porque ahora se da mucho que las mujeres quieren tener sus partos de manera natural sin medicamento endovenoso sin anestesia cierto entonces para poder practicar o para poder ayudar en este caso al útero a que se vaya relajando o a relajar el cuerpo para prepararlo hacerlo más dócil para esta etapa del parto lo que se puede hacer es antes de entrar al trabajo de parto es darse una ducha con agüita tibia y masajear la espalda a pedir que le masajeen la espaldita la zona lumbar del cocci cierto que está abajo de la columna lumbar con la esencia de baño de enebro que la esencia de enebro acá nosotros en la ocupamos para todos los que son las dolencias musculares para ayudar a relajar que es el calor localizado ya o si no también si tienen una tina en la casa que pueden usar para un baño de tina sumergirse en agüita tibia cierto mucho más relajante pueden ocupar esta misma esencia de enebro y agregarle unas gotitas de aceite de jazmín ya que el jazmín igual ayuda a quitar un poco las inhibiciones cierto también respirar el aceite de lavanda que es para relajar y confiar que el bebé que viene en camino o nuestra pequeña bebé va a estar muy pronto en nuestros brazos bueno comentarle un poco una anécdota que me pasó trabajando como matrona un turno de noche una chica que era primer embarazo muy bien las que son mamás saben que cuando es primer hijo dicen que uno se demora mucho más en el parto se demora más en que nazca el bebé no que te falta tanto le dice la matrona cierto o el médico no todavía espera tranquila cierto eso es el conocimiento teórico que también a nosotros en la parte de la universidad las matronas que nos formamos nos enseñan pero siempre hay excepciones y resulta que un día a las unas de la mañana a mí me llega una chica estando trabajando yo en la clínica en Iquique que tenía 18 años junto con su mamá y era primer embarazo embarazo de término y esta chica la examiné y estaba con un centímetro de dilatación ¿qué quiere decir eso? que estaba recién comenzando el trabajo de parto o sea y uno podía decir le falta todavía camino ¿cierto? tiene parrato porque para poder tener el parto hay que tener 10 centímetros de dilatación del pollito del útero bueno la cosa es que la chica se quedó hospitalizada para el día siguiente inducir su parto la cosa es que la chica de a poco se fue quejando más aumentaron las contracciones y ya se quejaba bastante entonces ahí uno se alerta y la fui a evaluar cerca de las 5 de la mañana porque ya yo ya me daba vuelta yo veía a la niña súper inquieta y dije no la tengo que ver porque algo no está bien esta niña tiene que haber avanzado estaba con 7 centímetros de dilatación a las 5 de la mañana y a las 5.40 tuvimos que atenderle el parto en la habitación la niña súper valiente acompañada de su mamá al lado y la mamá me comentaba que justamente lo que ellas pensaban que le ayudó y yo ahora lo que he ido aprendiendo en Yus me lo asegura me lo da por hecho es que ella decía que estaba haciendo aromaterapia y que se hacía baños de tina y usaba mucho la lavanda entonces quería compartirle esa anécdota porque bueno yo todavía no tengo la dicha de ser madre espero algún día que Dios me dé ese don tan lindo pero por parte de mi parte profesional les puedo compartir esa experiencia y más que nada recomendarle a las chicas que están ahí iniciando su embarazo y y que ya están o estén a término porque por ahí tengo a la que estoy muy muy contenta porque quiero compartir esto la polola de mi hermano de mi hermano pequeño pequeño que viene como un metro noventa va a tener bebé tengo una sobrina en camino en Iquique entonces estoy chocha y bueno que más que poder ayudar con estos consejos también a las demás mamás que están se están formando ya y bueno sigamos chiquillas porque todavía queda un poquito ya vamos a la otra parte porque nos tú se amamos somos mamás aquí vamos a ver ahora ese tema que si se pueden ayudarme soy yo de nuevo Sandra era Sandrita bien que estás ahí ya bueno ya me presenté ya me conocen bueno viene la parte en que ya fuiste mamá ya eres felicidad ya eres mamá los cuidados específicos y emocionales de la mujer que es sumamente importante la parte emocional después que uno tiene el bebé después de la luz comienza un camino de conexión con tu hijo que durará toda la vida cuando ya llega el momento de salir del hospital y llegar a casa comienza el proceso de adaptación tanto para ti como para ese nuevo integrante de la familia es importante mantener una buena higiene íntima después de un parto sea cesárea o parto normal para evitar infecciones externas o por cambio en nuestra flora vaginal en cesáreas puedes lavar la zona después que tu obstetra ya te lo permita y además aplicar crema de titri para tener una mejor cicatrización la de arribita es la crema de titri que es perfecta para como anteriormente había dicho ya cuando ya si eres cesárea puedes aplicar en la herida en el fondo y el de ointim que anteriormente lo habíamos dicho que es un jabón íntimo en el fondo que nos sirve para llevarlo al hospital en el momento de ir a tener el bebé y después nos sirve para toda la recuperación y en realidad para siempre porque ayuda mucho también a tener como había dicho Mónica un pH óptimo en nuestras partes íntimas y la cremita de titri también se puede aplicar cuando uno tiene un parto normal porque aquí Mónica me puede avalar eso de que hay muchas mujeres que se se hieren mucho cuando tienen partos normales pueden incluso llegar a no sé cualquier palabra se podría ocupar para eso si es que Mónica me puede ayudar Mónica Castellón es cuando las mujeres se parten hasta atrás hasta el ano ah claro cuando tienen un desgarro claro sirve mucho también para cicatrizar esas zonas cuando ya están un poquito más más curadas y bueno y el de ointim que es primordial ocuparlo siempre 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 para mantener una buena higiene eso de ointim viene en promo así que para que lo tengan ahí en cuenta esta semana aproveche ya tiene una siguiente imagen una lámina que vamos a compartir también ahí bueno eso es súper cierto ya yo tampoco tuve la dicha de conocer Juz durante mis embarazos hubiera cambiado mi vida ya porque el bebé logra como como que siente percibe y se conecta con ese nerviosismo que nosotras sentimos si la mamá no está tranquila y no está relajada el bebé tampoco lo va a estar ya porque generalmente uno dice ay que le puedo dar al bebé para que esté tranquilo pero más que el bebé es uno uno la mamá es la que se pone histérica la que no tiene tiempo para ir al baño la que no se puede bañar tranquila si no le puede dar la guagua que dejan carga por allá yo como mi primer hijo mi esposo salía y llegaba pero yo así estaba con las mechas casi la chimoltrufia terrible porque no había espacio para nada entonces para que ustedes cuando estén ya en estos primeros meses tres meses del bebé que es súper demandante yo les quiero recomendar otro baño que es el baño de espuma de flores de heno de montaña y el de del baís ya esto les va a servir pero así montones para relajarse porque aparte que trae hartas vitaminas trae para que nos podamos activar la circulación también estar como con un ánimo más con una mejor disposición y a este mismo cuando ustedes lo apliquen en la manito o si no en una esponjita le pueden aplicar una gotita del aceite de bergamota si es que lo tienen se acuerdan que al inicio les recomendé este otro que es el hipérico con con bergamota ya pero este relaja nosotros para empezar el día necesitamos energizarnos así que este es el que tienen que usar y también pueden usar en el hornillo en un limificador o difusor aromaterapia ya dos gotitas de bergamota con neroli con limón la bergamota es las gotitas de la felicidad el neroli es un romántico así como que nos calma y el limón genera esta creatividad esto que estemos como más más dadas y no tan estresadas así como tan histéricas ya esa es la palabra y también para relajarse pueden usar el aceitito de lavanda olerlo o en un pañuelito inclusive ponerlo en la almohadita porque si ustedes están tranquilitas le van a transmitir eso al bebé y el bebé va a dormir como un angelito si es muy cierto seguimos con otra lámina ahí viene Natalie Leiva hola a todos chicos y chicas buenas tardes soy Natalie Leiva líder grupo grupo yo les voy a hablar sobre la etapa del puerperio bueno posparto de 28 días si es yo he pasado tres partos y es la etapa donde uno es un sombra realmente uno como que camina solo hace todo automáticamente para esto porque uno en este momento es donde necesita más ayuda y a veces el hombre es como que no se pega la escurría como que dan ganas de bueno en esos casos uno está sola y hay solución para eso por ejemplo está la esencia del harmony que sirve para el equilibrio para estar tranquila porque uno cuando es primeriza casi siempre tiene duda de todo pero de todo y cuando ya tiene más hijos está como media inquieta en que ay que estoy viendo la guagua que mi otro hijo y que el otro no horrible entonces el harmony es como para equilibrar eso está donde uno está así como que entre el bebé y estar retando a tu hijo porque se está portando mal entonces está ahí como media estresada también tenemos el antiestrés que es justamente para ese momento donde estás pasando full rabia y esto que hace hace que te calmes que lo pienses y digas no es un niño hay que tener paciencia ellos no quisieron venir al mundo yo los traje así que hay uno el buduchi el buduchi espectacular en las mañanas porque para qué vamos a decir los primeros días uno ni duerme porque la guagua o sea yo creo que mágicamente son pocos los niños que nacen y tienen un horario al tiro que duermen toda la noche entonces en las mañanas aún así con unas ojeras es horrible y el buduchi es un energizante entonces uno se levanta con toda la energía para seguir siendo madre luego está la lavanda para tranquilizarnos para la angustia ese momento donde tenemos igual la angustia a mí me pasó y era como me acuerdo cuando tuve mi segundo hijo y se llevan por un año nueve meses el primero con el segundo entonces era estar en la escalera esperando a mi ex en esa época en la escalera con el más chiquitito en los brazos porque yo lo hacía dormir lo ponía en la cuna y el otro de dos años y tanto le movía la cuna y lo despertaba yo con él en los brazos y el mayor al lado mío y llorando no me lo puedo no me lo puedo así no mal mal y el súper atinado lo que en vez de tomármela guau me dijo tú puedes tú puedes eso fue su aporte así que imagínense como fue mi lo mato lo mato las rumonas se activan ahí claro qué le vamos a hacer luego tenemos el enebro el enebro es para los dolores musculares porque casi siempre uno sube mucho de peso yo subía pero así 20 kilos yo creo que era de la nada horrible y dolores de espalda dolores de todo así duele hasta el pelo entonces para pero para los dolores musculares está la cremita enebro o la esencia enebro hacerse un baño rico calmando todo también nos encontramos con el hipérico y bergamota este yo lo recomiendo pero en la noche cuando el marido está durmiendo y no hinchamadas cuando los cabros chicos están todos durmiendo hasta la guagua hasta el perro está durmiendo en ese momento cuando es su momento porque escucha que disfrutamos ese momento cuando ya uno queda así como que no hay que preocuparse de nadie más para ese momento un baño de espuma con hipérico o sea maravilloso yo creo que uno duerme y ojalá hubiera existido esto o yo lo hubiera conocido antes cuando tuve a mis hijos luego está la melisa la melisa es para calmarlo relajarnos dormir bien yo lo ocupo igual con mi hijo más chiquitito que tiene 3 años pero en este caso la melisa bueno hay que decir que nosotros cuando somos mamás nunca dormimos o sea hacemos como que dormimos porque cualquier ruido es como tal así como que ¿qué pasó? entonces pero igual nos sirve para relajar ese momento que realmente queremos relajarnos disfrutarlo ¿ya? además hay que decir que por sí como los aromas quedan en el cuerpo y los bebés siempre sienten el aroma entonces indirectamente igual los relajamos ellos así que maravilloso también tenemos el pedibá por lo que dije anteriormente del peso esta subida las piernas es horrible horrible a mí se me hinchaban las piernas pero atrojo y cuando uno tiene la guagua igual sigue con esa hinchazón si no es mágico yo creo que mujeres así 3 en un millón que quedan reje estupendas al tener la guagua yo me demoraba como un año y se me ocurre quedar embarazada no somos las 3 en un millón no te digo a ti que no estamos y no y uno es así como sí sí lo voy a lograr mentira con tiempo con tiempo se lo ve para esto tenemos el pedibán que sirve para alcanzar las piernas le da igual después de ese baño rico y perico sus piernas ahí lo está mostrando la Mónica sus piernas levantadas y aplicarse esto y antes de aplicar el bálsamo de árnica o sea wow la circulación no maravilloso maravilloso y por último nos queda el palmarosa que este aceite nos hace sentir más segura porque cuando tenemos guagua por si uno es como que no la toquen que la vayan a tomar bien que hay que le puede dar le puede enojear no si uno es patria entonces uno anda como full pero esto te quita eso bueno ahora más la pandemia yo creo que es más como más más el miedo de que vaya alguien se acerque eso es más justificable pero a veces antes uno igual es cuática así siempre que las manos no yo era cuática cuática así como que un pequeño estornudo no te acerques así normal para esos miedos tenemos el palmarosa para relajarnos y nos puede ir a visitar la familia y conocer a ese bebé con hartos cuidados ahora que estamos en pandemia pero para que logremos esa comunicación y eso pues chicas maravilloso oye yo las veo con carita a ustedes de tener más bocuitas no 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 cámbienme la carita inmediatamente ahora mismo yo con mi tercero yo ya estoy yo ya cumplí con este mundo entrenando hijos juro querer usar los productos yo ya las veo entusiasmadas ya bueno vamos a terminar esta presentación con una frase y por aquí lo va a decir Sandrita porque bueno bueno esta frase yo la encuentro súper linda porque uno después ya no ve el mundo sin sus hijos grande es siempre el amor maternal pero toca en lo sublime cuando se mezcla con la admiración por el hijo amado yo ya mi hijo mayor ya tiene 18 mi hija tiene 15 y a mis guaguas que tan grandes me van a llorar yo ya no me van a llorar y ya no me van a llorar Gracias.